Pero en estos casos, ese temperamento puede dejar a su equipo en situaciones bastante complicadas. Eso era un penal si la pelota ya estaba en juego. Estaba porque ya el centro vino muy alto de Novik. La imagen nos mostró cómo por detrás, ahí está el centro de Novik. Y mira, ahí ya salió el centro y recién empezaban los manotazos. Y Díaz de Vivar se estaba fijando en la pelota y en ese perfil izquierdo. ¡Barra que le pega el arco! ¡Domina Carrizo! A poder aprovecharla y llegar Cerro a su cuarto gol. Va otra vez Cerro Porteño, Ñamandú, Palau. La regaló Palau, va saliendo Cerro Porteño. Digo Nacional. Nacional que juega el jueves. Contra Libertad. Por la fecha 19. Derecho. ¿Contra San Lorenzo? No, contra Nacional de Montevideo. Ah, ya, ya, ya. Y podría aparecer Juan Escobar, que a mí lo saben, me parece que está rindiendo como se agresan. Pero también puede jugar Chano o Beto Espino, que es a 48 horas de su último partido, que fue el 5 de mayo contra Roqueño. Que va a ser el 5 de mayo contra Roqueño. Sí. Hay pelota que le va quedando a Ñamandú. Y que me parece que es la razón de la aparición del Huarte, de Ñamandú. Porque en realidad, Jaquette juega al límite siempre. Y es una pena porque tiene muy buenas condiciones. Novi que atrás. Con Saiz. Y otra vez. Veremos cuánto agrega el árbitro en cuanto a tiempo de recuperación. Churín. Palau. Benítez. Novi. Ñamandú. Este Ruiz. Yobal Churín. Le puntearon la pelota. Tres más, Marcos. Tres más. Beto tenía la posibilidad de rematar al arco Churín y quiso estar más cómodo aún. Y allí es donde me parece que se le fue de las manos. De esa manera. No es que ocurrieron cosas que determinaron que finalmente se tuvieran que ordenar de ese modo los partidos. Larga la pelota para la correa de Escobar. Salió del área. Espínola. Resuelve bien el arquero con la cabeza. Claro, de una suspensión. El chaco. Con Marcelo Palau como figura. Autor de dos goles. Se está cerrando este encuentro con victoria de Cerro Porteño. Novik abrió la cuenta a los 13 minutos de penal. A los 10 del segundo tiempo. Segundo de Palau. El tercero para Cerro Porteño. Ruiz. Yamandú. Va picando Duarte por la derecha. Toca Benítez. La recupera Nacional. Alegre. Francho. Franco Costa. Recupera Saiz. Y ahora tiene Churín que descarga con Yamandú. Hay juego por izquierda con Candia. Ruiz.